Vale gente, pues estamos aquí en Hyper Escape, el nuevo Battle Royale Free to Play de Ubisoft Como podéis ver es super rápido y frenético, es un Battle Royale con habilidades Habilidades como por ejemplo invisibilidad, armadura, poner muros gigantes o incluso convertirte en una pelota y evitar que te maten Tanto las armas como las habilidades las loteas del suelo y las puedes subir de nivel loteando otra vez el mismo arma o habilidad Así consigues subirlas de nivel y tener por ejemplo más daño, más capacidad en el cargador o menor tiempo de cooldown en las habilidades Una vez mueres te conviertes como en una especie de fantasma y puedes ir corriendo por el mapa y dar info a tus compañeros de donde están los enemigos Y pueden revivirte solo donde haya muerto algún enemigo Y la zona se cierra por secciones así que es algo diferente a como cierra la del Pug o Warzone Cuando abra el mapa veréis más o menos a lo que me refiero Y yo pude jugarlo en un evento privado donde me invitaron y si queréis conseguir acceso anticipado Tenéis que ir a los canales de Twitch que tengan los drops activados Y obviamente yo tengo los drops activados así que podéis pasaros por mi canal a ver si os toca una key Y a mi personalmente me gustó bastante ya que ya sabéis que me gustan los juegos rápidos y que no pare de haber acción Así que os dejo una partida que jugué con Flex y Shoki que viendo gameplay es como mejor veréis el funcionamiento del juego Y en los comentarios decidme que os parece y si queréis más vídeos de este juego Así que nada gente espero que os guste Ok let's go Mira tú en el medio está afuera tú Ya hay mucha gente Elios eh Bueno a reventarle Cuando le das a la W se vuelve... o sea tienes que darle todo el rato porque en plan cada X No sé si va haciendo eso más rápido Win déjalo a tu pulsado y vas a ir a otro rato Lo pulsado y se te queda normal le vuelves a dar y como que te pilla velocidad no sé Me da la sensación Creo que va más o menos igual porque yo llego más o menos igual que Win Cae un trío con nosotros Vale que caigo por esta ventana Cae gente con mi ventana por mi ventana Shoki y por la tuya también En mi ventana hay uno así Tengo un arma tío Tengo un sniper Tengo que pillar un arma normal Con el sniper aquí no hago nada, una pipa Un skybreaker va Voy a Win Está tocado, está tocado, una de vida, una de vida Marcao, marcao, marcao Si me tengo que pirar yo eh No tengo munición Vale Se han pirado, se han pirado Aquí tengo uno, no tengo uno El skybreaker Tengo uno aquí abajo con la ligera, lo mato, muerto, uno muerto Está reventado, reventado eh Mato, mato, mato Hay otro por aquí cerca Tengo la invisibilidad pescada Lo escucho, lo escucho aquí arriba Está aquí arriba encima mío Escapa Vale, me cae ahí Le quito media vida, le quito media vida Lo tienes arriba, se va, escapa Bueno Habría que pillar munición, hay gente que luego Para pillar luz es una mierda Esta pistola creo que no hace falta A juntar Lo tengo por aquí Se borra esto eh Si, bueno tenemos que ir Para la izquierda, y vamos para izquierda, vamos para izquierda Vamos para izquierda, patiloop ¿no? Vamos patiloop ¿no chavales? Donde queráis Vale 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 Skybreaker, reaper voy Yo skybreaker, escopeta tío, es que no tengo otra cosa ahora mismo Lo escucho cerca mía eh Si, estaba por ahí escapando el tío ¿Cuánto tengo para salir? Uh, 10 segundos Tengo gente cerca yo eh, de mi Que están también Si, si, disparo desde ahí Vale, salgo de zona Pipa, vamos aquí a un high ground eh Arriba, salgo de arriba No, creo que está aquí a la izquierda High ground, high ground ¿Te encuentro la quitado? Mamma, que borrada Es que también le hemos tirado dos skybreaker a la vez Se ha comido toda la vida Ha dicho, pero digo Vale a ver si tío, ahora tengo que rajear eh Daje suministro eh Ve arriba Tengo el mapa Muero, muero, muero 50 ese Ojo la pipa eh ¿Pero contigo Soke? Me va por aquí Tengo que entrar otra vez ¿Lo mato? ¿Muerto? Muerto No es ir con pipa eh Pura el máximo Igual me la voy a probar Voy a coger aquí Loot un momento Oh, está looteado Creo que la pipa tiene auto aim ¿Se ha looteado esto? No creo que no eh Si, si La pipa auto aim yo creo que no eh La pipa digo no la La que spamea La chiquitina No la, no la No la va a winman digamos Aquí tengo un, un, un dropito Esto está sin lootear, hay muchas cosas eh Con lootear Vale, yo tengo munición eh Muy bien ahora mismo Un sniper aquí Necesito bradear la reaper y el skybreaker gente Si lo veis Yo la pipilla Si veis pipillas Pipas aquí hay una Esa no Esa no Hola Esto la he desloteado ya a vosotros Aquí pelota Vale, mi seguridad Y sí, márcamela, márcamela Ahí donde he puesto la marca yo creo Pero no sé si se ha dejado la marca puesta Aquí en este tren Vale, voy a pillarla la bola Un franco aquí tenéis ¿Esa pistola también es? ¿O cuál es? Es una chiquitina Esa creo que es, ¿no? O es el revólver A ver No, no se lo que, no parece que es el revólver No es el revólver Ah sí Joder No se diferencian eh Es como la del Halo Mira ahí un drop ahí Es que, es que Puedes spamear todo el rato Puedes spamear todo el rato El tema de deslizarte prácticamente tío Si Es una locura eso tío A mí en verdad siempre me gustan los juegos rápidos tío Estamos aquí en la estación pero no se escucha nada Vale, munición Yo tengo curación tocha Aquí este tren Vale, la invisibilidad la tengo bastante subida ya Vale, bastante bien Yo la invisibilidad la tengo al 3 también Bastante, bastante, bastante bien eh Aquí otra pelota No es que en esta acción tío No es que en esta acción tío No es que en esta acción tío Yo creo que está en... Bueno, en verdad deberíamos... Deberíamos rotar hacia... Deberíamos matar gente Necesito... Skybreaker eh tío Necesito subir skybreaker tío Yo tengo solo al 2 Yo lo tengo al 0 Esto es una pistolilla Escucha disparos de frente Me pegan eh... Por 70 por ahí Se está looteado también Un tropecito eh... Me voy a pillar Me rompo Munición, munición... Voy a comer esto eh He encontrado tu arma, tu pistola ¿Ahí? Sí, aquí Voy Tengo un tropecito aquí eh... Y aquí tienes otra arriba también Voy Vale, pues me te ayudaría y voy a pillar las pistolas rápido Lo peor lo están pusheando A lo mejor me pushean eh No te están pusheando 100% Estamos bien Estamos bien, estamos bien Uff, me he dejado por ahí Me ha reventado el cabrán Lo escucho por aquí Vamos por delante Aquí pilla el Jai Aquí, aquí, aquí se puede ¿Esto qué es? Una Ripper ahí Bueno, subo al 3 Escucho muchos disparos por aquí, eh Que son como las cápsulas estas, tío ¿Sabes lo que son esto, Flerz? Estas cápsulas No, tío, creo que te curas más rápido Ahí hay gente Creo Bueno, es que no sé Estoy hablando por ahora, pero Voy a pillar el Snepper y voy a ver si les puedo pegar algún tiro Ahora, ¿y cómo es vosotros? La rarateada Ahí hay gente, ahí hay gente 65 le he dado Uf ¿Dónde están? Pecho, está ahí abajo a uno No estoy yo Ah, los veo No, los estoy yo arriba, están Ahí hay uno Te voy a pillar esto y voy Uno abajo, uno para abajo Te veo Aquí Aquí no hay otro ahí en la pipa, eh Ahora me trae invisibilidad Tengo aquí gente arriba Es que el Bricker al máximo Lucas choque Dame esto Vale Está arriba subiendo Voy a subir con el dash Tocado Invisible Ahí conmigo Voy contigo Un tiro Un tiro Ahí te sube No lo veo ¿Dónde está? Muerto Buena Me disparan, me disparan Desde oeste, eh Una, una, una Una, una Flex, ven Te pongo cura Ahí hay gente, eh Ahí hay gente He matado a uno Muerto Te he puesto cura Te he puesto cura Vale, ¿dónde estoy yo gente? Voy Voy Ah, no puedo subir Lo veo Me están spammeando Que flipas, eh He pegado varias Se va Te lo haces, te lo haces Lo mato, lo mato, lo mato Bueno Otro más, ¿no? Sí, escucho Toma, win Dame esto, dame esto Te he puesto cura ahí Lo veo Aquí, por si quieres Aquí, por si quieres Vale, es ok Está ririendo Está ririendo, está ririendo Aquí La rir bien la cara Tu, cura que Muy tocado La pipa está bien Pero para rematar gente A lo que están Muchos, mucho, mucho Muchos Hay, se trae que de vivo Uno, eh Ha puesto un Aquí Debe estar por aquí Vale, si viste el skybreaker Me lo decís Uh, munición, munición De puta madre Lo veo viniendo Viniendo, viniendo Viniendo Muy tocado, muy tocado Lo hacemos Bueno, otro más Me ha pegado, eh Ustia Tú, 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 tú Me ha comido el skybreaker de cara Tú, win Uh, a mí me ha pegado también Con el skybreaker Me vivo abajo, tío Aquí No, hay gente abajo Aquí, eh Ahí tienes uno ahí Me he quedado aquí Se va a ir la zona dentro de poco, eh Sí Se puede poner zoom en la zona What the fuck O sea, en el mapa Escucho gente, eh Por eso Aquí, aquí, aquí Aquí está Va a revivir, ¿no? Le he quitado la extravida Lo has dado, ahí Lo has dado, está aquí Uno, te sube, uno, te sube Uno, te sube ya a tu izquierda Espira, tío Me voy pa zona, tío Eh Vete, vete, vete ¿Os puedo revivir en algún lado En zona? Eh Ahí arriba hay una, ¿no? Creo O es un salto, es un salto Estamos lejos Puedo subir ahí, creo, eh Win No, no puedo Aquí arriba Aquí arriba se puede subir, eh Sí, sí Ven aquí, Win Arriba Dame un segundo Ahí abajo tienes una, ¿no? Ahí te puedes revivir ¿Te puedes revivir? Aquí, mira, justamente aquí Vale, vale Entre arriba Yo donde estaba antes Arriba Vale Y usted está ahí arriba Sí, si vienes por aquí Podemos subir Voy a revivirte yo Se están pegando aquí, eh Mi marca Sí, voy a revivir a FlexMindas Vale, vale Sí, sí Yo no voy a pisar ni nada Me tomo con calma ¡Oh! Te pegan por la zona, eh Tienen que venir Es que está rotísimo, tío Por el puente, por el puente uno Con la minigrande de aquí no voy a la hora Uno derecha, uno derecha Abajo nuestra Sí, aquí Qué armadura el cabrón Tío, pero ¿cuánto le dura la armadura? Te lo he dicho yo antes ¿Hera una? Puente, 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 gente Puente Voy Tres tíos por el puente, eh Tío, no doy a nada Con el franco Tío, tiene Es imposible No puedo, tío Con el franco Darla a nadie Tío, es un abajo Win 65 este He reventado uno He reventado uno Me están disparando Otro Una bala Está tirando flex Hay una bala, eh Lo he dejado Tengo gente detrás, cuidado Ahí está 81 Uno muerto Muerto aquí arriba Todo sniper Se empieza a borrar, eh Se empieza a borrar esto Sí Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Hay gente conmigo, yo, eh Detrás nuestro, detrás nuestro también, eh He matado uno yo ¿Dónde, Win? Eh, conmigo Me entro pa' zona Aquí, aquí, aquí Lo marco Tocado Se va, 13 Una aquí conmigo En el high ground, casi Una arriba Ahí, eh High ground, conmigo, conmigo Abajo Muerto Dispara otro Sí, sí Aquí hay mucha ishalsea, eh Cuidado 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 Un sector Tiene tiempo para el shock ¿Tiene que ir aquí? ¿Muerto? ¿Un abajo de ti, Shoki? Chuy, la armadura le dura 20 años al pavo este, eh Está por aquí invisible La corona aparece en 10, chavales La corona aparece en 10 Estar atentos ¿Vale? Ah, que la mina te sigue, Shoki Sí, sí Por eso me he tirado el armadura Se ha quitado 80 a los dos, eh Muerto, muerto Muerto ¿Cómo es la corona? Tengo yo Vale, necesito Airstill de la corona, eh, Shoki Sí, soy yo, sí Tengo debajo, eh Aquí uno reventado, lo he reventado Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto Nos cae una squad Nos cae una squad Nos cae una squad Sí Tiene una mina, cuidado, pesarla Oh, me revienta, cuidado Está aquí, eh Mira cuánto peta, tío Tú, me he ido a cuenca ¿Dónde están? Arriba tú y arriba Shoki Estoy con armadura, estoy con armadura No me voy a matar Tocado Está tocado, eh Está reventado, eh Es el armadura Es inmortal, el pavo, o qué Muerto Muerto Jajaja Jajaja Joder Dios El final es un puto caos, tío El escudo está hiper megachetado, bro Sí, sí, sí Dura muchísimo Yo pillo uno del suelo también y dura un montón, eh Eso, o sea, te dura 50 vidas El escudo, sí, sí Tanqueas con un cabrón, eh 10-15 segundos dura, eh Escudo y bola, o qué Lo mejor, no Igual un poco de movilidad, ¿no? Escudo y das, o algo de eso